¿Qué onda chavalos? Esto es The Humo TV y ahorita iniciamos con los titulares. Estamos de aniversario y lo celebraremos con los mejores artistas de Nicaragua. Conocé cómo estos chavalos previenen el embarazo adolescente en San Jerónimo, Huaspán. Junto a Limpio nos fuimos al barrio Las Torres de Managua a luchar contra la violencia. Con estas aplicaciones, decile adiós al aburrimiento.